Hola, bienvenidos al Trazo Sonoro, canal dedicado a un análisis, a la crítica musical, donde simplemente hablamos de temas ligados a la música. Hoy quiero hablar un poco de las reuniones de grupos, la que a mi parecer han sido las más interesantes o más importantes a lo largo de la historia de la música. A ver, los años van pasando, los grupos pues lo van dejando, y luego por razones monetarias, por patrocinios, o porque simplemente les apetece volver porque son amigos, pues vuelven, a veces han dado un concierto, a veces han participado en un macro festival, o a veces simplemente pues otras causas extrañas, como algún caso que ahora hablaré. Tenemos la sensación, creo que esto de las reuniones es una cosa pues muy nueva de ahora, sin embargo han ocurrido a lo largo de la historia de la música, de una forma u otra, de diferentes formas, pero bueno, siempre ha estado ahí en la música, bandas que lo dejan, que luego vuelven, que no vuelven, pero bueno, que hacen alguna cosa juntos, así que bueno, en resumidas cuentas he hecho una recopilación de aquellos casos que me parecen más curiosos o que han sido más importantes. ¡Allá vamos! Bueno, comenzamos con una de las reuniones más celebradas y más esperadas por los fans, estoy hablando de la reunión de Gus and Rose, o al menos dos de sus miembros míticos, Ash Rose y Slash, también estaba Doof McCaggan, pero yo creo que aquí el morbo estaba entre esa reunión de Slash y Ash Rose, después de que Ash Rose hubiera mantenido vivo lo que era el proyecto Gus and Rose, pero realmente eso para mí no era ni Gus and Rose ni nada, Gus and Rose es cuando está Slash, está Ash Rose allá en el escenario y haciendo discos juntos. Fue una reunión que estuvo pues hablándose de qué iba a pasar, de qué no, que si se llevaban fatal, declaraciones de unos, de otros, Ash Rose parece que había montado Gus and Rose a su manera, a su forma, como un proyecto en solitario, pero pasó, pasó y bien que pasó, porque digamos que esta gira recaudó lo que llevaba de ella, pues unas cantidades de dinero, una millonada, y digo que pasó en cierta manera porque está paralizada por la pandemia, no sabemos si continuará, de hecho el 5 de junio, si no me equivoco, pues hay una fecha de que tocará los Gus and Rose originales en Sevilla, que espero que todos los que sean fans de Gus and Rose, pues que puedan ir y celebrar este momento único, una gira muy esperada, que se ha quedado ahí en una gira, en principio no hay idea, aunque tampoco me extrañaría de que volvieran a grabar un disco juntos, así que nada, esta es la reunión digamos más grande, podemos decir, al menos a nivel monetario, que ha habido la historia de la música, Gus and Rose, con Ash Rose y Slash. Bueno, seguimos con una de estas reuniones que yo creo que son totalmente innecesarias, y que no aportan nada al legado de un grupo, estoy hablando de la reunión, o mejor dicho, reunión, de Queen en 2004, después de la muerte del gran frontman Freddie Mercury, pues Queen, pasado unos años, porque Freddie Mercury murió lamentablemente en el año 1991, pues ya en el 2004, pues lo que era Brian May, pues anunció que la banda se iba a reunir con un vocalista llamado Paul Rogers, iban a hacer una serie de conciertos, y que bueno, iban a hacer pues conciertos, una reunión, pero realmente aquello, yo creo que sin Freddie Mercury, no tenía ni un tipo de sentido, de hecho los fans de Queen, yo bueno, a mí Queen me gustan, pero no me apasionan, los fans de Queen, que es una banda que tiene, digamos, unos fans muy acérrimos, pues realmente no le gustó nada la idea, y estuvieron, digamos, haciendo conciertos hasta 2009, estuvieron unos 5 años, luego más tarde, en 2011, pues contrataron a otro vocalista, llamado Adam Lambert, que también hicieron una serie de conciertos, pero es que yo creo que aquello no tenía la chispa, es que Queen es de estos grupos, que si no tienes a tu Frodman, si no tienes a Freddie Mercury, es que aquello no tiene sentido que se haga, al menos en mi opinión, de hecho todas estas dos reuniones con distintos vocalistas, aunque dieron ciertos conciertos, que estuvieron bastante bien, creo que actuaron en Rock El Río, 80.000 personas, bueno, una brutalidad, pero que son reuniones que realmente no llegan a ningún puerto, y de hecho es que, bueno, fueron estas dos reuniones con estos dos cantantes, y la cosa no fue a más, es un ejemplo perfecto de estas reuniones un poquito descafeinadas, así que nada, eso es lo que ha sido la reunión de Queen. Bueno, ahora estamos con una de estas reuniones fugaces, que son curiosas, de hecho, Led Zeppelin, la banda que ahora hablaré, pues se han reunido dos veces, cuando murió su batería, John Bohan, pues la banda dijo que jamás de los jamases se iban a volver a reunir, porque creían en su legado, pero sin embargo, en 1980, tocaron un concierto, de estos conciertos benéficos, por el SIDA, que se hizo a principios de los 80, con a la batería, atención, Phil Collins. Aquel concierto, al parecer, pues no fue realmente muy bien, de hecho los mismos miembros de Led Zeppelin dijeron que nunca tenían que haberse reunido, y no fue hasta muchos años más tarde, en 2007, que la banda, pues se volvió a reunir, pero esta vez, de batería, tenían al hijo del batería original fallecido. Aquel concierto realmente fue muy bueno, de hecho hay vídeos en YouTube, y realmente es increíble cómo canta Robert Plant, y cómo la banda está en el escenario, hay una esencia realmente especial, a mí realmente me gusta mucho ese concierto, a veces me lo pongo, porque me encanta cómo suena, es una brutalidad, y realmente solo fue ese concierto, luego, pues hubo rumores de que la banda iba a hacer una gira mundial, pero se quedó ahí, y yo creo que era lo más sensato que se pudo hacer, un concierto como Dios manda, un concierto brutal, el legado de Zeppelin en un momento, que mira, que tocaba, que estaba bien hacerlo, y ya está. Así que esas son un poquito las reuniones que hemos tenido de Led Zeppelin, una no muy buena, y otra realmente muy buena. Bueno, seguimos con los Sex Pistols, en una de las reuniones, que digamos más ha sido criticada por la gente que escucha música, de hecho se han reunido, a ver, en 1996, en 2002, en 2007, y en 2008, y yo diría que cada una de ellas ha sido un despropósito, Sex Pistols, bueno, grupo mítico de punk, yo creo que era un grupo que tenía sentido, con sin vicios, digamos, a finales de los 70, también por la situación económica, social, que vivía, pues, tanto Gran Detraña, como digamos, todo el mundo, pero es que lo que hicieron luego, realmente, pues, no, no tenía la chispa, que digamos, tenía la banda, pues, digamos, en aquel tiempo, ¿no? Realmente, todas estas giras, dieron algunos conciertos, que fueron muy descafeinados, que el grupo, pues, se veía, digamos, que hacía falta engranaje, y realmente, quedaba un poquito en concierto, sin chicha ni limoná, de hecho, los fans del grupo, estuvieron muy descontentos, porque en el año 2016, vendieron sus derechos a Universal, una banda que se supone que es Pan, que tiene cierta alma de Pan, de rebeldía, pues, realmente, acabó en un producto comercial, con estas reuniones, que no aportaba nada, a la banda, y a su legado, pero bueno, el dinero es lo que manda, y se expirió, pues, tampoco engañaba a nadie, así que eso han sido, un poquito, las reuniones que ha tenido, la banda británica. Bueno, ahora voy a hablar, de un caso bastante curioso, que es el caso, de la Velvet Underground, John Cale, y Lord Reed, decidieron juntarse, a principios de los 90, para grabar un disco, en homenaje, a su amigo, y una de las personas, más importantes, del mundo del arte, Andy Warhol, un disco, que está bastante bien, que tenía su sentido, en homenaje, a este artista, titulado, Soms for Drella, pero no fue, hasta pasado, unos años más tarde, que la banda volvía, para ser teloneros de U2, una cosa, un poco rara, pero bueno, parece que fue, un capricho más de Bono, y la banda, pues supuso, que aquello no estaría mal, pero las diferencias, entre, pues John Cale, y Lord Reed, pues al final, aquello fue un desastre, musicalmente, no fue una maravilla, y ahí acabó, pues lo que fue, la reunión, de la Velvet Underground, que bueno, podemos decir, que dejaron, estos dos artistas, digamos, los dos miembros, más fuertes de la banda, un disco, que está bastante bien, pero que luego, lo que fue una gira, de teloneros de U2, aquello, pues era un despropósito, y no llegó, a ningún lado, así que eso es lo que, hemos tenido, de la Velvet Underground. Bueno, ahora, no sé si realmente, llamarlo, reunión, o realmente, no sé cómo llamarlo, si, los Beatles, se reunieron, obviamente, sin John Lennon, Pau McCartney, Ringo Starr, y George Harrison, pues se encontraron, en el año, 94, grabaron una serie, de demos, de jams, estuvieron conversando, de hecho, hay videos en YouTube, para lo que iba a ser, pues digamos, un proyecto, de Beatles Anthology, sin embargo, se grabó, supuestamente, un disco, bajo el nombre, de Three Trees, y titulado, el disco, Meet the Three Trees, en honor, digamos, al primer disco, de la banda, de Beatles, bueno, es un disco, que no fue un lanzamiento, oficial, pero sí, a nivel pirata, y realmente, pues, estuvo en el mercado, y realmente, había temas, que eran tocados, por estos tres genios, es una cosa, muy rara, pero bueno, está ahí, y fue, digamos, la única reunión, entre comillas, que se ha tenido, digamos, de estos tres, Beatles, y bueno, queda como anécdota, este, The Three Trees, o The Beatles Reunion. Bueno, seguimos, con una de las bandas, más míticas, de la historia, de la música, una de las bandas, con uno de los mayores, Frozman, una voz sensacional, como era, la de Jim Morrison, el grupo, tras la muerte, de su cantante, pues, decidió dejar, todo tipo de actividad, pero no fue hasta el principio, de los años 2000, que tantearon, o pensaron, en la idea de volver, en un primer lugar, pensaron en Iggy Pop, sí, Iggy Pop, como cantante, o realmente, porque si fuera la persona, que se pusiera en primer plano, a cantar las canciones de The Doors, hubiera sido muy curioso, realmente, Iggy Pop, cantando las canciones de la banda, pero, al final, elegido, fue otra persona, fue el líder de Kult, Jan Asbury, una persona, que dio conciertos, realmente, muy buenos, con la banda, que no estuvo nada mal, y que durante 2003, y 2006, dio una serie, de conciertos, que son bastante, notables, y el legado de la banda, pues, seguía realmente vivo, sí, lo que vino más tarde, pues, contrataron, a otro cantante, llamado, Brent Scallions, que realmente, de una serie, de conciertos, que no fueron muy buenos, y que estropearon, cierta manera, el mito, o la banda, de The Daws, también The Daws, dieron una serie, de conciertos, con distintos cantantes, de hecho, en el vídeo, que tengo, que hablo, de la vida, de Travis Meeks, líder de Dio's The New, se ve como, él canta con la banda, realmente, The Daws, yo creo también, que es un grupo, que, en cierta manera, puede haberlo dejado, cuando lamentablemente, falleció, pues, Jim Morrison, pero bueno, ahí queda, pues, estas reuniones, que ha tenido la banda. Y para finalizar, voy a hablar, digamos, la reunión, que a mí personalmente, me parece la más asombrosa, y quiero decir, que uno de los momentos, más míticos, en los últimos años, de la historia, de la música, estoy hablando, de la reunión, de Pink Floyd, el concierto, que dieron, de 25 minutos, en el Live Aid, un, digamos, un programa, que se hizo, una serie, de conciertos, alrededor del mundo, donde las bandas, tocaban, diciendo, pues, que había que ayudar, a África. Realmente, la banda Pink Floyd, llevaba 10 años, sin tocar junta, y lo que eran, los miembros, originales, Roger Waters, allá en el escenario, con Gilmore, hacía 20 años, que no ocurría. Bueno, todos sabéis, lo que os gusta un poquito, Pink Floyd, todo el tema de demandas, que había habido, era una cosa, realmente, impensable. Pero es que, la banda se reunió, pero es que, no solo eso, es que dieron, un concierto, brutal, un concierto, increíble, donde tocaron, clásicos, como Brit, como Money, realmente, bueno, el concierto, está en Youtube, y es una delicia, es brutal, y realmente, pues, es una pena, porque nunca, jamás, de los jamases, volveremos, a tener ningún concierto, de los cuatro, miembros, originales, pero ahí quedó, si es cierto, que hubo una serie, de rumores, de que iban a dar una gira, pero Gilmore, pues, siempre dijo, de que no, de que no se veía tocando, con Roger Waters, Roger Waters, me parece que igual, que fue un momento único, irrepetible, y yo, repito, creo que es, de los momentos más grandes, de la historia, de la música, la reunión, de Pink Floyd, los miembros, originales, bueno, estas son las reuniones, que he querido, pues, hablar de ellas, porque han sido curiosas, que son significativas, que al fin y al cabo, son parte de la historia, de la música, tengo que decir, que hay bandas, que me gustaría mucho, que volvieran, que se reunieran, como por ejemplo, The Smiths, aunque creo, que eso no ocurrirá nunca, y otras bandas, que creo que tarde o temprano, van a volver, que ahora mismo, están separados, como por ejemplo, Oasis, yo creo que en unos años, veremos una reunión, de Oasis, así que nada, son parte de la historia, son curiosas, algunas buenas, algunas malas, podéis dejar en los comentarios, que bandas, os gustaría, que volvieran, que se reunieran, o que bandas, creéis que se van a reunir, también le podéis dar, a like, os podéis suscribir, al canal, y nos vemos, en el siguiente vídeo, que vaya, muy bien.